Señores, se acerca la gran final del Open Talent Show. Entra y vota ahora por tu favorita. Aquí está, Keilanish Romero. Nuestra participante número dos lo es Jolian Reyes. Entra ahora a telemundoperre.com Y seguimos con más de Puerto Rico. Rico gana, viene por ahí, completa el refrán para que juegues tú en tu casa. Y esto es gracias a MMM. Si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus posiciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage. Más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger, Moncho. Llama al MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. En MMM, caminamos juntos. Así mismo, gracias, Moncho. Y aquí tengo el primer participante en la noche de hoy, Héctor. ¿Cómo estás? Siempre bien agradecido. Qué bueno, Héctor. Acá tenemos completa el refrán. ¿De dónde viene, Héctor? San Lorenzo. De San Lorenzo. Qué bueno. Tú estuviste con nosotros acá, sabelo todo, pasándola bien y hoy hay de nuevo por acá con nosotros. Eso es así. Qué bueno, qué bueno. Héctor, completa el refrán. Yo te doy la primera parte del refrán y tú me lo completas. Si no te lo sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Así tienes más oportunidad de ganar. Bueno, vamos para encima, Héctor. Vamos para allá. Ahora, completa el refrán, señores y señores. Juegue usted en su casa. Arrancamos ya. Se defiende. Paso. No por mucho madrugar. Amanece más temprano. Correcto. De la boca de los niños. Paso. Se oye la verdad. Haz bien. Y no me dejes a quien. Correcto. No aparece. Paso. Para lo que falta. Paso. Hay gustos. Paso. Ni hay rosas. No hay rosas. Si no hay espinas. Correcto. La memoria es como el mal amigo. Paso. Tiene más contactos. Paso. Que un transformador. Como guineo. En boca de vieja. Correcto. En casa de herrero. Cuchillo de palo. Correcto. No dejes camino. Paso. Ya los pájaros. Le tiran a la escópeta. Correcto. Más rápido se coja el mentiroso. Paso. De la esperanza. Vive el pobre. Correcto. El que tiene padrino. Se bautiza. Correcto. Esos son otros. 20 pesos. Correcto. Calma, piojo. Que peine. Pasa peine. Algo así peine. Que peine llega. Correcto. Perro que ladra. No muerde. Correcto. Del vestir un santo. Para vestir otro. Correcto. Ellos son tal. Para cual. Correcto. Soñar. No cuesta nada. Correcto. El sol sale. Para todo. Correcto. Si del cielo te caen limones. Haz una limonada. Correcto. Más vale poco y bien ganado. Paso. Que mucho hayan rodado. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Correcto. ¿Quién hace la ley? Hace la tampa. Correcto. Bien, Héctor. Pasa por ahí. Excelente, Héctor. Y por ahí viene mi próxima participante. Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, gracias. Bueno, pase por ahí el micrófono. Ya sabes el juego cómo es, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene Lourdes? De las piedras. De las piedras. Ese es el pueblo de Ale. Exacto. Pégate el micrófono ahí para yo escucharte. Claro, que te escuche el público allá. Que te escuchen en la casa. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, completa el refrán. Arrancamos ya. Aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. Correcto. Nadie aprende. ¿Me puede decir paso? Paso. Por cabeza ajena. Mono sabe. Del palo que trepa. Correcto. No hay peor ciego. Que el que no quiere ver. Correcto. Honor. A quien honor merece. Correcto. ¿A lo hecho? Pecho. Correcto. ¿Mal de muchos? Paso. Consuelo de todos. ¿Dios no se queda? Con nada de nadie. Correcto. ¿No eches más leña? Al fuego. Correcto. ¿Pagan justos? Por pecadores. Correcto. ¿Olvídate? ¿Más se perdió? En la guerra. Correcto. ¿No todo el que llora? Paso. De pena llora. ¿Aquí hay? Paso. ¿El que espera? Desespera. Correcto. ¿De mi maíz? Ni un grano. Correcto. ¿Con amigos así? No sé. Hace falta enemigos. Correcto. ¿Mañana será? Otro día. Correcto. ¿Árbol que nace doblado? Jamás su tronco en derecha. Correcto. ¿Lo prometido? Es deuda. Correcto. ¿Está soñando? Paso. Con pajaritos preñados. ¿Dónde comen dos? Comen tres. Correcto. ¿La esperanza? Vive el pobre. Correcto. ¿El papel aguanta? Lo que se le escriba. Correcto. ¿La primera impresión? Paso. ¿Salir de Guatemala? Para meterse en Guatapeora. Correcto. ¿A nadie la amarga? Un dulce. Correcto. ¿El infierno está lleno de buenas intenciones? Ay, se quedó esa última. Es gratis porque me la... Pasa por ahí, pasa por ahí, que por ahí viene Cano. Cano viene por ahí. Muy bien, excelente. Los dos participantes. Y por ahí viene Cano. Cano, ¿cómo estás? Saludos, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Cano, ¿de dónde viene? Caguas. De Caguas, eso es. Bueno, Cano, ya sabes cómo es el juego, ¿verdad? Más o menos. Recuerda, me puedes decir paso para que tengas más oportunidades de ganar. Muy bien. Bueno, y arrancamos ya. ¿Dónde manda, capitán? ¿Dónde manda, marinero? Correcto. ¿Se fue como guineo? En Boquevieja. Correcto. ¿Más sabe el diablo? Por viejo, que diablo. Correcto. ¿Cada Guaraguau? Tiene su pitirre. Correcto. ¿Alávate pollo? Mañana te guisa. Correcto. ¿Para atrás? Ni para coger el impulso. Correcto. ¿No puedes tapar el cielo? Con la mano. Correcto. ¿Ojos que no ven? Eh... Paso. Sí, lo sabía, bueno. O corazón que no siente. ¿La ley? Hice la trampa. Correcto. ¿Lo que está por pasar? Pasará. Correcto. ¿Lo mejor que hizo Dios? Un día atrás del otro. Correcto. ¿Nadie sabe lo que hay en la olla? Más que el que lo venea. Correcto. ¿Martes ni te cases ni te embarques? Ni de tu gente de la parte. Correcto. ¿Me estoy comiendo? Un bacalao. Un cable. Mientras haya vida. Mientras haya vida. Hay alegría. ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Alegría. Correcto. La muerte es lo único seguro. Que nos espera. Correcto. ¿Lo bueno? Y lo malo. Dura poco. ¿Caras vemos? Anote. Repite. ¿Caras vemos? Paso. ¿Corazones no sabemos? ¿Cada oveja? Tiene su globo. Correcto. ¿Después del relámpago? Vienen los truenos. Correcto. ¿Al mal tiempo? Buena cara. Correcto. ¿Se le fueron los humos? A la cabeza. Correcto. ¿Cuándo se está hundiendo el barco? Ay, esa última no cuenta. Bueno, pasa por ahí. Que producción está contando. Y me cuentan que Lourdes la ganó hoy a los 200 dólares. Pasa por acá Lourdes. Eso es. Gracias a MMM. Muchas felicidades Lourdes. Excelente. Oye, los tres bastante bien. Se sabían los refranes súper bien. Así es. Felicidades Lourdes. 200 dólares. Un saludo a Ale. Un saludo a Ale. Ale, saludo para allá. Tengo a cabezudo por acá. Productor, ¿qué pasó? Estoy acá leyendo un mensajito de Alex. ¿Qué pasó, productor? Cuéntame, ¿qué dice Alex? Dice que lo estás haciendo muy bien. Gracias, Alex. Y te agradezco un millón por la oportunidad, por la confianza a ti, a Alex. Y nada, como yo le digo siempre a la gente cuando me dicen en la calle, un pasito a la vez, poco a poco, a paso firme y así por ir para abajo. Así que te agradezco. Debería la confianza a todos, a Alex, que te mejores pronto. ¿Y para encima? Acá me envió otro. Ah, sí. No. Ah, era JD. Sí. Ah, ok. Pero está bien, está bien. Pero igual, igual. JD ya llega a par de añitos de lo que pasó. Bueno, vamos por una pausa. Estos Puerto Rico ganan y venimos ya con el ganador del Open Talent Show. Quédate ahí, no te vayas. væ Haco Baloo ganan只. Uf, flush to cuma, segura, No te vayas. Vofeit reo. I'll be inicar effective Cué, me llega a par de añitos de lo que está queda allá. meto deятаocalypse, pues no te vayas. No te vayas. No te vayas. Sí. Estoy creada en paz.